¿Qué tal amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias? Estamos con Rafael Esquivel Lemos, que es el Secretario General en funciones de Presidente del Partido de la Revolución Democrática. Gracias por la entrevista, señor. Gracias. ¿Una alianza, un nuevo reto en frente? Sí, por supuesto, sobre todo una alianza que desde luego representa retos muy importantes desde el punto de vista ideológico y retos muy importantes desde el punto de vista de que tenemos que reforzar un trabajo al interior del PRD de conciencia con nuestros militantes. Estamos hablando de una elección de 15 distritos electorales con 1.250.000 electores, donde se estima que pudiera votar entre un 38 y un 45% del electorado, pero si lo estimas como se debe de estimar que es al menos un 50%, estamos hablando de una posible afluencia de votantes de 600.000 electores, lo que significa que para que un partido conserve su registro o lo obtenga en el caso de los dos nuevos, requiere de por lo menos el 3%, es decir, 18.000 votos, lo que los lleva a necesitar a todos los partidos por lo menos 1.200 votos por distrito. Tarea que no se ve fácil por varias razones. Uno es una elección donde no se tiene el atractivo de una candidatura a Presidente de la República, a gobernador o a presidentes municipales, donde es la primera vez que se juega solo por diputado estatal y que pudiera no ser atractivo para muchos ciudadanos, en particular para aquellos que trabajan ese día, y que no sacrifican su día de trabajo, no como cuando entra la emotividad de una gobernatura, de una presidencia municipal o de la República. Es un reto no menor, 1.200 votos por distrito tendría que obtener, por ejemplo, el MAS, por ejemplo, Confianza o cualquier otro partido político que en principio se trace la ruta de conservar el registro. Segundo, con las nuevas reglas de participación en la representación proporcional, pues no son 10 pluris, son 5 y 5 mejores segundos lugares. Y aparte de eso, el tema de que en la misma postulación tienes que dividir los 15 distritos en segmentos, en el caso de los partidos que ya han participado, por decir nosotros, tenemos que sacar la suma de cuáles fueron los 5 distritos donde tuvimos mayor votación en 2016, los 5 medianos y los 5 bajos, y ahí garantizar la paridad de hombre-mujer en la postulación de candidatos. Algo que pudiera parecer un enredo, pero que es un tema donde el proceso electoral se va orientando cada vez más en la vía garantista de los derechos constitucionales de hombres y de mujeres. ¿Es el último llamado para el PRD el próximo 2 de junio en las urnas? Bueno, yo soy un fundador del PRD en el sur del Estado, venimos de la estructura territorial, hemos tenido la oportunidad de ser diputado, regidor, dirigente del partido, hemos recibido invitaciones de todos lados y de distintos gobiernos del Estado, de municipios, alguna vez a cambiar de bandera, y no lo hemos hecho, y como un servidor hay muchos militantes que están ahí, que hay que ir por ellos. Entonces, yo siempre creo en la penúltima batalla, siempre creo en la penúltima batalla, nosotros sin problema vamos a conservar el registro, aquí el tema es que vamos buscando desde luego obtener representación proporcional, y en el tema de la coalición, por tratarse de zonas en donde recientemente obtuvimos la presencia municipal de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, siglado o postulado por el PRD, si bien eran o son personas del equipo del gobernador del Estado, pues la idea de la coalición es refrendar precisamente esos espacios que nos permiten tener la perspectiva de que podamos ganar el Distrito 12-13, y aquí en el Distrito 2 de la Ciudad de Cancún, pues que es uno de los lugares en los que tenemos una gran estructura partidaria interna, junto con otros distritos en donde vamos solos aquí en Cancún, la cuestión o la idea es tener, conservar el registro, garantizar un crecimiento dándole su lugar a la militancia, y ganar por lo menos unos cuatro distritos. Es una meta muy alta que nos hemos trazado para las condiciones actuales de abstencionismo, de atomización y de gran competencia que va a haber. ¿Qué está haciendo actualmente el PRD para zanjar esas diferencias que existen entre sus militantes? Nosotros hemos ido a refrendar el apoyo a los dirigentes municipales, a los delegados municipales del partido, y establecer una comunicación entre el Comité Estatal, Comité Municipales, y los militantes, miembros activos, y hemos tenido una serie de asambleas y reuniones en los municipios. Y desde luego estamos actualizando nuestros padrones de representantes en casillas, de activismo, ir a visitar a la gente. Es una tarea que nos dimos y que hemos realizado, desde luego con un objetivo del 100%, creo que alcanzamos un 60%, en el primer tramo que tuvimos como Secretario General con funciones de presidente, que fue de septiembre a diciembre. Y ahorita, como apoderados legales del PRD, en el tema del convenio de coalición, pues vamos a seguir encabezando al partido en este esfuerzo. Yo no voy a candidatura. La idea es conducir más que dirigir, conducir los ánimos de aquellos que se sienten identificados con el PRD para que nos volvamos a reunir y entendamos que necesitamos revalorar el papel de este espacio del PRD. Es un partido que, cuando lo analizas fríamente, es de los que más aporte le ha dado al proceso democrático del país en los últimos 30 años y que, precisamente por ser tan abierto, han pasado por aquí algunas personas que traían objetivos personales, los alcanzaron y finalmente se van para otro lado. Es una pena porque lastiman al partido, pero no lo aniquilan. Seguimos habiendo gentes que creemos que el PRD tiene que cumplir con ese papel constitucional de representar un espacio de participación no de los militantes ni de propiedad de los dirigentes, sino un espacio de participación de los ciudadanos. Y a eso los invitamos. Por último, Julián Ricalde e Iris Mora, ¿están contemplados para las plurinominales? Cualquier compañero tiene derecho de aspirar y tiene derecho de registrarse. Ya veremos los registros. Efectivamente, al interior del partido se ha mencionado el nombre, no solo de ellos, también de la licenciada Aidee y de otros compañeros del sur del Estado, en ese espacio y en espacios de candidatura de mayoría. Gracias.